La Universidad Autónoma de San Luis Potosí informa que el pago de la primera quincena de nómina al personal en activo no se podrá llevar a cabo como es costumbre en los últimos dos días hábiles de la quincena en curso, viernes 12 y lunes 15 de enero. Debido a que el préstamo solicitado al Gobierno del Estado de San Luis Potosí para este fin, el pasado 23 de octubre de 2023 y ratificado el 5 de enero de 2024, fue prometido para ser depositado este 12 de enero. De recibirlo, el pago de la nómina se verá reflejado el día 15 de este mes. Esta institución continúa realizando las gestiones necesarias y permanentes para cumplir con los contratos colectivos de trabajo, tanto del sindicato administrativo como el del académico. Por otra parte, y derivado de esta situación, el pago que corresponde al personal jubilado de la universidad estará disponible el lunes 15 de enero del 2024, cuando podrán recoger sus cheques de nómina, vales y recibos de pagos en las áreas de cobro ya conocidas, mientras a quienes lo reciben por transferencia se les hará llegar de forma regular.